Las instalaciones de la Casa Club de Golf, la alcaidesa, acogieron el sábado la primera edición de las Jornadas Técnicas de la Eficiencia Energética, centradas en la aplicación de tecnologías eficientes que permitan optimizar el uso de la energía e incrementar la competitividad empresarial. La jornada estuvo acompañada de una exposición de productos de eficiencia destinados a promover el máximo ahorro energético. Esta actividad, organizada por Gestión e Innovación, Verdigas y Paga Menos Luz, contaba con la colaboración de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Junto a las jornadas y la exposición, el encuentro se abrió con la celebración del segundo torneo de golf de la eficiencia en las instalaciones de la Alcaidesa Golf. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha recordado que el objetivo de esta jornada ha sido la de dar a conocer toda la línea de incentivos puestos en marcha por la Agencia de la Energía, merced a los fondos europeos y que están a disposición de las administraciones y empresas. El objetivo es el de modernizar las infraestructuras para lograr el máximo ahorro en energía y para ello el Ayuntamiento de San Roque incluyó una partida en los presupuestos de este año, siendo la intención de duplicar la misma para suplir las áreas que necesitan optimizar los recursos necesarios. Acompañando al director de la Agencia de la Energía, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, que viene a explicar todas las líneas de incentivos que a través de fondos europeos están a disposición de todas las administraciones, pero también y sobre todo a disposición de las empresas que puedan trabajar en todo lo que significa energías renovables y eficiencia energética, de cara a conseguir que tengamos un menor consumo y que tengamos unas mejores infraestructuras en nuestras viales, en nuestras calles, en nuestras plazas. El Ayuntamiento de San Roque ya cuenta con un proyecto y con una partida presupuestaria para este año 2013 de 300.000 euros, que queremos multiplicar por dos, tratando de obtener una fuerte inversión por parte de esta Agencia de la Energía, que el presupuesto pueda alcanzar una cifra cercana a los 600.000 euros y con ello poder modernizar y actualizar y convertir alguna iluminación que tenemos, pues vamos a decir, más antigua y utilizando los medios nuevos, estas energías LED, pues conseguir que tengamos un mejor precio, un menor precio y sobre todo que cumplamos con esas normativas europeas de eficiencia de todos los ayuntamientos que consumamos menos y que otras generaciones puedan continuar consumiendo electricidad.